No sabemos con lo que nos vamos a encontrar. Esto es muy cansado. Comando lechuga. And broccoli. Él es broccoli, es el líder de la banda. Estamos preparados. Aquí tenemos nuestro equipo para salir a la trinchera. No sabemos con lo que nos vamos a encontrar. Estamos muy bien. Nos persigue los Charlie. ¿Qué tal estamos chicos? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal vamos a echar bien? ¿Qué tal vamos a echar bien? ¿Estamos? ¿A todos nos da bien la máscara? Sí, creo que es bueno. ¿Qué tal chicos? Los primeros verdes que se van a esta lona de aquí. Empecemos todos tocando la lona. ¿Vale chicos? ¡Abriela! Esto es muy cansado. Ya me duelen las piernas. Estoy reventada. ¿Qué tal? A ver, ¿a quién le he dado yo en el ojo? Pablo, que te he dado yo en el ojo. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Has disparado o no? Bien. ¡Pum! Vamos a una nueva misión. ¡Venga chicos! Bueno, estamos en una nueva trinchera. Comando lechuga. Ambrocoli. Él es Brocoli. Es el líder de la banda. Bueno, vamos a poner unas máscaras. Estrategia, estrategia. Estrategia, estrategia. Estrategia, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Espero que lo hayáis pasado bien Viendo el vídeo, espero que os haya gustado Nosotros lo pasamos súper bien O sea, si no habéis jugado al paintball Os lo recomiendo 100% Es una auténtica pasada Fuimos con niños Con lo cual las bolas eran de niño Pero de adulto Bueno, de senior es hasta 20 años Y son otras bolas y otra pistola Y luego de adulto Es una pistola como de con gas Que no hay que recargar bolas Y es en plan pa, 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 pa Y ya duele y te ponen como un chaleco salvavidas Porque te hace moradura, evidentemente Pero pasamos súper bien ¿Tú lo pasaste bien? Sí Te gustó un montón Y las bolas de mayores se hacen moradones Pero las de pequeños si te las dan tan cerca Pica un poco Pero si no, no le duele No duele nada, ¿verdad? A mí no me mataron ni una vez Bueno, yo te tuve a tiro Y a ti y a Rania y no os quise disparar Ya, pero yo la maté a ella Hombre, o sea La maté pero haciendo trampas Hombre, no Haciendo trampas no Yo me fui La cosa es que yo me fui A la trinchera donde estaban los del otro equipo Había como tres del otro equipo Y a menos de cinco metros No se puede disparar Con lo cual dije Vale, ni yo los mato Ni ellos me matan Y me voy a la misma caseta Donde estaban ellos Entonces dije Bueno, pues aquí estoy a salvo Y me puse Fuera de la caseta En la pared sentada en el suelo ¿Qué pasa? Que Avila se dio cuenta Que estaba ahí Y dijo ¡Oh, mi madre! Y dijo ¡Oh, mi madre! Me disparó A dos palmos Y, pero bueno No pasa nada Yo la estuve a tiro A ella y a Rania En... Mira cómo le he maquillado Sí, ya lo he enseñado Cuando Avila era la capitana Estaba defendida por Rania Escoltada, perdón Y yo la estuve a tiro A las dos Detrás de una trinchera No le caben Y no... Y no les quise disparar Pero bueno No puedo Eramos de diferente equipo La cuestión Que espero... Que me la ponga Que no le caben Ahora, ahora te la pongo Avila Que no caben Bueno Que le voy a poner a Martín Estos zapatos Que quiere ponerse Esos zapatos Que espero que Os gusten mis súper pestañas Que me encantan Son súper chulas Ven Martín Que el siguiente vídeo Ya será en talazona Tengo intención De hacer varios vídeos Entre ellos Entre ellos Tengo intención De hacer un 24 horas Cantando O sea Yo también Hablar solamente cantando Ehm... Vale Martín El pausa challenge Vale Porfa es que me la pido Tenemos que hacer Un vídeo Un popurrí De que nos Que nos pidió Gema Urda Que nos pidió Gema Urbano Camacho Eh Que me voy a enfadar Que nos pidió Gema Urbano Camacho Me voy a cambiar de mano Que me canso Eh... Que nos pidió Como un popurrí De preguntas Respuestas Suposiciones Y todo eso Volver a subir Una foto a Instagram Uh A una historia de Instagram Y... Eh... Que me hago el Martín ¿Qué? ¿Qué me hago el Martín? No, esto es que te griten En la oreja Gabriela Eh... También tenemos que hacer Un probando Dulces japoneses Un probando Dulces Eh... Americanos Y todo eso En cuatro días Tengo que hacer Un maquillaje De la rutina Que estoy siguiendo Ahora Ahora sí Tengo que hacer Un maquillaje Uh De la rutina Que estoy siguiendo Ahora de maquillaje Y... Ya no sé Si me dará tiempo A más Y grabar los vlogs De mañana Así que Bueno Eh... Espero que os haya gustado El vídeo Suscribiros Si no estáis suscritos Darnos like Y darle a la campanita Y que lo compartáis Y que lo compartáis Con todos vuestros amigos ¡Soy un papi! ¡Uh! ¡Uh! Bueno Que el próximo vídeo Será ante la zona Que nos vemos Que os queremos Un montón Muchos besicos ¡Uh! Y nos vamos ¡Adiós! ¡Adiós! Cierra ¡Oh! ¡Mua! Suscribidos Y no nos dais Ativa la campana Os quiero muchísimo ¡Hasta la próxima! ¡Mua! 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 ¡Gracias!